Muy bienvenidos a todos aquí en Anónime y... Joder Amigo, Bordewas, nunca aprendí a pronunciarlo Si lo estoy pronunciando mal, perdón Pero es un villanazo Villanazo Es increíble lo que se hace con tan poco Porque lo conozco un poco Al final de la primera temporada por el pasado de Nanachi Y en la película, pero está Muy bien ejecutado, sobre todos Sus métodos, su objetivo puede parecer Incluso simple, porque es caer en este O buscar el abismo Invesicar todo este proceso, lo explico más en el video Pero los métodos, joder Que son perturbados Cuanto menos, así que pues ya Sin nada que decir, que estoy viendo actualmente Duomo Majin Y Tonicago Kawaii, lunes, miércoles y viernes A 7 de la noche, reponen el link como siempre abajo en la descripción Empecemos con este video Ah, por debuas Esa clase de villanos Que me encanta Me encanta bastante Por el simple hecho de que son unos hijos de puta En todo el sentido de la palabra No tienen lógica No tienen perdón de Dios Puedes entenderlos Pero son unos hijos de puta Es un hijo de puta en toda la regla Lo que hace con Milly Con Nanachi Con otros niños Con Pelusca La cara tan cínica Con lo que lo hace Es sencillamente Magistral a mi punto de vista Por eso que me encantan tanto estos Porque no necesitan un pasado triste Que hay, que no Que mira Que fue la víctima No, hay personas Son unas hijas de puta en toda esta vida Y pues Él es uno de ellos Un hijo de puta en toda regla Y está bien que lo sea Puede serlo fácilmente Y sinceramente Perfecto Perfecto Este desgraciado Y por eso es que me encanta Así que bueno Ya sin ánimos Y querer alargar esto Más de lo debido Quiero dividir el video En las siguientes partes Quiero hablarte pues Un poco del trasfondo De lo que es Board of Us Sus propios objetivos Sus métodos Que creo que es lo importante Lo que él hace Son sus métodos Y su final De momento Creo que no va a volver a aparecer en la serie No debería Pero hasta el momento Donde yo he visto Final de la segunda temporada Este final Que ha tenido Board of Us Como tal Con esos cuatro puntos ¡Empecemos! A ver El trasfondo de Board of Us Como tal Es que es un cascabel blanco Un Bueno El rango más alto En toda esta orden Creo que era una orden Si es que no Perdonen En todo este grupo De investigadores Que Que Ven en el abismo Todo lo demás Y La verdad Es que Es parte de toda esta Para fernearle Por así decirlo Y ese es el trasfondo O sea No necesita más Creo que eso es lo brillante De todo esto Hay un poquito de detalles Aquí y allá Que ahorita los comento Pero Poco Nada Necesita Board of Us Para decirte No Es que mira No Lo dije al inicio El desgraciado No necesita nada Es un hijo de puta Siendo un hijo de puta No hay pasado triste No hay pasado Este Jodido No Es alguien Sencillamente Sin escrúpulos Sin puros Ni duros Escrúpulos Y su único objetivo Que ya lo vamos a hablar Más adelante Es lo que lo obliga a hacer O lo que lo lleva a hacer Tales actos atroces Como tal Parte del trasfondo Creo que también es importante Decirlo Que él actualmente vive En la quinta capa Es el encargado De pelar Por evitar Que la gente Baje A la En teoría A la Sexta capa Donde sencillamente Supuestamente una vez que bajas Ya no hay vuelta atrás Una vez que intentar subir Es intentar Morir Básicamente el efecto Ya es la morición Absoluta Entonces Y eso de Cuidador O la persona que cuida Esta entrada La tomate lo compinza Sencillamente No creo que Bordeuas Mande Voluntariamente A gente Si no es que Él mismo Busca un objetivo O busca Este Pues sencillamente Ganar algo O sencillamente Tal vez Ni le importe No sé Me imagino aquí Un otro Silbato blanco Que esté tan loco Para querer bajar Y dice Ok yo bajo Y pues por debajo Dice vale Lárgate No me importa Es así de sencillo O incluso le pediría Varias cosas El tipo Como trasfondo No es más que eso Y para mí Es suficiente A mi punto de vista Es lo mejor Que tiene el desgraciado Que es un hijo de puta Porque es un hijo de puta No necesita más Estoy siendo redundante Pero yo creo que se entienda En una época Porque lamentablemente Vivimos en esta época Donde literalmente Quieren justificar Cualquier atrocidad Que haga un villano Porque no Es que mira Él era la víctima Que esto Que el cilantro Y no sé qué Pues sencillamente Bordeaux llega Y dice Yo soy un hijo de puta Porque soy un hijo de puta Porque sencillamente Me la pela todo No necesitas más No necesitas Aquí el pasado más triste De que él era un niño Que esto Que el otro No De hecho Lo que lo motiva Lo que lo llena Es algo que motiva Y llena a casi Todos los personajes Dentro de esta Serie Y ya está Sencillamente Son diferentes enfoques A un mismo objetivo De eso Esto lo voy a hablar Más detenidamente En su objetivo Como tal Pero lo que él busca Es eso Sencillamente Es fascinante Ver cómo es que Las personas Con un mismo objetivo Tienden a hacer Cosas diferentes Y en este caso Tienden A hacer Actos diferentes Para intentar Obtener lo mismo Pero bueno Como ya dije El trasfondo de Bordeaux No es tanto Sencillamente Quedarnos Como es la persona Que custodia Todo esto Y que de hecho Parte de su historia Es que va a ser Enemigo tanto De este De Rico De todos ellos Sencillamente Pero punto más Punto y pelota Nada más Pero eso sí Sus objetivos Y sus métodos Son a mi punto de vista Lo más interesante Ahora En lo que respecta A sus objetivos Pues Es también sencillo Pero como dije En la parte pasada Es La tergiversación De este objetivo Y pues Es obvio Creo yo Espero Tiene que serlo Al fin y al cabo Su objetivo Es Bajar en el abismo Encontrar un método Para que él Pueda bajar A la sexta capa Y regresar Porque a diferencia De Rico Y esa es la única Diferencia que tienen En sus objetivos Es que él Quiere salir Del abismo Él no quiere Sencillamente Ir hacia lo más profundo Y pues Llegó Y listo Sam se acabó Ahí es Que se queda Tal vez viviendo Ahí ¿Quién quita? No sé Este Él lo que quiere Es regresar No es Muy diferente Posiblemente Encontrar Soluciones Que se siga buscando Lo que él busca Es Encontrar Ese método Para esto Obtiene bastantes objetivos Que ya hablaremos Pero Aún así Es Como ya dije Muy curioso Que sea el mismo objetivo Ya que En sí Podemos hasta Incluso Entender El puto objetivo Es Ir a un lugar Tan peligroso Y regresar con vida No simplemente Ir Y pues Bueno Hasta aquí llegué Al menos llegué Hasta Hasta ese bosque Por poner un ejemplo De nuestro mundo No Es sencillamente Ir Y poder regresar Y eso es todo Para esto Obtiene Y hace un montón De cosas Que son sus métodos Que creo que son Incorrectos Obviamente Pero como dije Es la mayor Tergiversación De un Objetivo Muy bonito Y muy noble Que es Investigar El abismo Podemos ver esto Reflejado en Rico Rico tiene el mismo objetivo Pues Investigar el abismo Llegar hasta Lo más profundo Que se pueda Obviamente Con la única diferencia Que a Rico No le importa un carajo Que quedarse ahí Y morirse ahí Que a Bordebas Que pues De hecho También es inmortal Al ser inmortal Este pues En teoría Ya que pues Tiene bastantes cuerpos Un montón de cosas Que lo hacen Un bien Bastante interesante Pero creo que para mí Lo más importante Son sus objetivos Y todo lo que estoy Narrando Pues sencillamente Este El tipo Podría Incluso Pensar Las cosas diferentes Dice Yo necesito volver Te necesito compartir Mi información Con el resto Del mundo Rico es aún Una niña Que a veces Me da miedo Pero dejemos eso Para otro video Sinceramente Aún así El desgraciado Es sencillamente El mayor hijo de puta Que te podrías Encontrar Nunca Que absolutamente Te podrías Encontrar Nunca Pero sus objetivos Son Nobles Ya que lo que busca Es Conocimiento Al menos yo puedo Llegar a entenderlo Soy una persona Que le gusta Este Investigar Que sencillamente Le gusta Que todo el método científico Que se descubran cosas Que esto Que lo otro Pero Ahí está la diferencia Que tal vez No son los objetivos Que Trastocan a Bordeaux Que lo convierten En un villano Que sencillamente Lo que lo Corrompe Por así decirlo Lo que termina Destrozando Su imagen Y volviéndolo En el antagonista Slash Villano De la serie No son los objetivos Sino Son sus métodos De los cuales Ya hablaremos Adelante Y esto Es Increíble Ya que Durante la pelea En la película Rico se enfrenta Con alguien Que Tiene su mismo objetivo Que es Sencillamente Bajar Al abismo Y sobrevivir Que Rico también Oye Si es que sobrevive Bien que bienvenido Sinceramente Pero La verdad Es que Al hacerlo Pues Está destrozando Muchas vidas Está haciendo Muchas cosas Cuestionables Y eso es Malo Vear Por donde lo veas Esto es Lo peor Que podrías Hacer Como ser humano Y es ahí Donde radica La villanía De Bordeaux En sus métodos El objetivo Como tal Es sencillo Es clásico Hasta podríamos decir Que es el clásico Objetivo Que tiene un rival Más que un villano Ya que al fin y al cabo Está el mismo objetivo Que el protagonista Pero está trastocado Mucha vez También es un tema Tocado Pero creo que Nunca se lleva Tal extremo Como este punto Porque cuando Se habla de un villano Con el mismo objetivo Que el protagonista Pero trastocado Pues este Se muestra Que en algún punto Se trastocó Blablabla Pero aquí nunca Por eso es que Hablar desde el fondo Fue importante Para este video Porque Bordeaux Nunca se trastocó Él siempre estuvo así De loco Es un hijo de puta Al cual quieres Odiar Ahora bien Hablemos de lo más interesante Que tiene Bordeaux Para dar Sus métodos Y es que Bordeaux Es el claro ejemplo De que el fin No justifica Los medios Al fin y al cabo El desgraciado Pasó toda su vida Investigando Con niños Literalmente Los torturaba Los Los Manipulaba Para Sus propios objetivos Encontrar la forma Alguna De sencillamente Encontrar O poder sobrevivir A la maldición Del abismo De Los niveles más inferiores Y como dije Lo que logró Es sencillamente Jodido Y es que Su propia Búsqueda De Poder De conocimiento Ni siquiera poder Conocimiento puro y duro No tiene Ningún límite Ninguno Sencillamente Es horrible En ese punto de vista ¿Por qué? Porque el desgraciado Lo que hace Es Torturar Incluso A A A Que cuando lo conoce Sencillamente Lo trata bien Pero luego Lo secuestra Le quita un brazo Le hace cosas Muy raras Digamos El órgano Que Con el cual Hace pis Sencillamente Para no Para que papi Youtube No se enoje Y Lo hace con un cinismo Con una cara tan fría Que es Lo que Da más miedo Porque en ese punto Bordebas Da miedo El desgraciado No da miedo Porque wow Es que mira Es malvado No Es la forma En que lo hace Son los medios Con los que lo hace Habla con una naturalidad Con una labia Tan Característica Que pareciese Que no estuviese Haciendo nada malo Cuando Lo que estás viendo Es que Está torturando Niños Es lo magnífico Del desgraciado Al fin y al cabo Es el miedo Que infunde El miedo Que naturaliza O permite La normalidad De cosas Que son aberrantes En ese punto de vista Y es Fascinante Como se hace Que es una palabra Que usaba mucho En ese video Pero es que No encuentra otra Pero aún así Puedo poner Ejemplos claros De las cosas Que hace Ya que Al fin y al cabo Su propia investigación Llegó a una conclusión Y es que La única forma De burlar Entre muchas comillas La maldición Del abismo Es Sencillamente Transferiendola Es decir Yo no la sufro La sufre alguien más No puedes anularla Simplemente la puedes Transferir Y para este objetivo Terminó Torturando Y experimentando Con varios niños Como ya bien dije Entre ellos Incluidos A Milly Y a Nonachi Al fin y al cabo Estas dos niñas No eran Este Parte de nada Sencillamente Vinieron aquí Porque Eran huérfanas Sin nadie Y esto es otra vez Habla de lo frío Que es por demás Pero también De lo inteligente Que es No buscó A la princesa De no sé dónde Ni nada Buscó huérfanas Que nadie iba a extrañar Suena feo Suena duro Pero así es la vida Amigo mío A ellas Nadie las iba a extrañar Y pues dijo Pues vamos Adentro Y con ustedes Podés experimentar Como se me dé La placentera gana Y es lo que Termina siendo Hacen un acto Completamente cruel Hace que las dos Experimenten juntas Para De esa forma Pues Poner Una especie De lazo Entre ambos Que es El último Detamiento Que necesitaba Para que el Experimente Esté completamente Satisfecho Hacer que las dos Personas Involucradas En el proceso De transferencia De maldición Sean Compatibles O sean Queridas Una por la otra Que haya Esa Represión Coicidad Espero haber pronunciado Bien la palabra De un sentimiento Ya sea amor Cariño Amistad Llamatelo como quieras Pero eso es lo que Termina siendo Y es horrible Porque durante el mismo Proceso ves como Nanachi se convierte En pues Nanachi Mientras que Mirin Se convierte En una Aberración De la naturaleza Que no puede morir Y es que eso es peor Porque al no poder morir Por The Was Lo que hace Es torturarla Toda la vida Para experimentar Con ella Es por eso Que Nanachi Se termina yendo Pero a Var The Was No le importa Todo constate De satisfacer Su propio Sus propios objetivos Su propia Frialdad Su propia Búsqueda Del conocimiento No le importa Nada más No le importa Manipular a nadie Y el segundo ejemplo Que quiero poner aquí Es Pelusca A Pelusca La trató como un cerdo Para el matadero La crió La sanó La encontró En la calle Le dio un hogar Una familia Y sinceramente Cuando ya estaba Todo bien Este Cuando ella ya había sanado Porque llega en un estado Muy jodido De que ella estaba Posiblemente por un shock Emocional Porque su madre o padre No lo recuerdo Ahora mismo Había muerto Bordewas La cría Le da cariño Le da todo esto Pero todo es falso Al menos Falso De la forma Más tradicional posible Ya que el mismo Bordewas Siente cariño Por ellas Pero siento que Él O su propia Frialdad Está Por encima de todo Que sí Sintió cariño Por Pelusca Porque como dije Tiene que ser recíproco Si es que no Para la mierda Si ves todo lo que Estás haciendo Pero aún así Su propia Malicia O su propio Ansia de conocimiento Le puede más Que termina matando A Pelusca Y Pelusca es el ejemplo Que podemos darle nombre En la batalla final De la cual ya hablaré Este Vemos como tiene Bastantes cajas Que contienen Varios niños Y cada uno de esos niños Era una pelusca Cada uno de esos niños Era Una vida Que fue cegada Por este desgraciado Estos son sus medios Esto es lo que lo hace Un villano Esto es sencillamente Lo que Más resalta Del desgraciado Que no importa Quien sea Puede ser su hija Podría incluso ser Su madre Padre Quien sea El desgraciado Nunca se detendrá Hasta encontrar La forma alguna De Satisfacer Esas ansias De poder bajar Hasta al abismo Y Es Lo más horrible Y lo más genial Que he visto En toda esta serie A excepción de Ma Ma es lo único Más genial Que Bordeaux Su batalla final Es eso Una batalla Pero creo que es Bastante interesante Ya que Cuando Rico y compañía Llegan acá Algo que no había mencionado El se siente Bastante intrigado Por varias cosas Para empezar Rico no le interesa Creo que eso Queda bastante claro Se me ha interesado En Nanachi En Reg En obviamente Pelusca Que no se vaya Que pues pueda Convertirlo en una caja Para usarla Él Pero Sencillamente No quiere que Digámoslo así Sonará cruel Pero los juguetes Que le acaban De llegar a su casa Y que de hecho Uno es Era un juguete Que él Habría Perdido O se le había escapado Regresase por voluntad propia Y es algo que él No va a permitir Dejar Son sus formas Son sus métodos Al fin y al cabo De esta forma Iba a lograr Encontrar La solución Que él creía Que debía tener Cosa que al final Obtiene Sin embargo Al final de todo Pelusca Termina dándole El silbato A Rico Cosa que pues Decide Este El final del combate Y termina Dándole victoria A Rico Que si Bordeuas sigue vivo El tipo al ser Una entidad inmortal Que tiene varios cuerpos Hay un mambo Muy raro Que Hasta el día de hoy Me causa un poco De dolor de cabeza Entenderlo Les permite Bajar Permite que Rex Se vaya Permite que Danashi Se vaya Que pues Rico Como dije Este poco Nada le importaba Si es que bajaba o no Pero Ahora es mi apreciación De la situación Pero permite que Estos dos desgraciados Se vayan ¿Y por qué? Y eso es lo que A mi punto de vista Corona al desgraciado Como un pillano Con una mentalidad Jodida Pero genial Y es que lo hace A mi punto de vista Por Pelusca Pelusca Le da el silbato A Rico Cosa que sabemos Porque es Una especie de Regalo De corazón Y ya lo dije En la parte pasada Podría haber sido Muy raro Podría haber sido De una forma Muy perturbante Pero Bordewas Quería a Pelusca La quería Entonces siento Que esto es Más que nada Una especie De Favor De que Mira Aquí Pelusca Te está Permitiendo Bajar Yo En nombre de ella Te voy a permitir Bajar Al fin y al cabo Era su última voluntad Porque Pelusca Muere después de esto Y sinceramente Dijo Vale Ustedes Vayan En nombre De la memoria De Pelusca Yo les estoy Permitiendo bajar Y esto es lo cruel Y sanguinario Porque Sencillamente Para Bordewas Esto es amor Amor muy raro Retorcido Pero es lo que corona A toda esta situación Que el tipo En su mente En su forma tan extraña De ver las cosas Es como termina Dándose Esa situación Termina dándose cuenta Que es todo esto Tan tergiversado Tan jodido Tan Todo Absolutamente Todo Es perturbante Cuando ese sujeto Está Involucrado Y es a mi punto de vista Lo que lo hace Un grandísimo villano Quisiera que vuelva a aparecer Si Dudo que vuelva a aparecer También Porque no tiene mucho sentido Que baje Más Creo que estamos actualmente En el séptimo nivel Y vamos a entrar en el séptimo nivel No veo sentido Que Bordewas baje Tanto Habiendo perdido Casi todas sus cajas Tendría que Recrearlas Lo cual implicaría Que Uno Sacrificaría a varios niños Y dos Necesitaría tiempo Por lo cual No creo que tenga Tanto tiempo Así que Posiblemente No lo volvamos a ver Pero En la poca aparición Que tiene Es Un villanazo Que me encanta Así que Sin nada más Que decir Que me voy a dejar Un buen like Comentar Suscribir A todos los que quieran Y nos estamos viendo El día de mañana Con otro video Bye Bueno Si has llegado hasta aquí Quisiera agradecerte Y si es que no es mucho pedir Pedirte un like Que eso me ayuda bastante Porque recién estoy empezando Y nada más Muchas gracias por ver Y hasta la próxima Gracias